Mano arriba, mano arriba, se la damos, se la damos, se la damos en 3, 2, 1, tiempo Mamón, Kian, mamón, Kian, Kian, me dijo que tú eras king con esa carita de Kion Hoy, yo soy el head boy, Kian, pero lo compraré con dos bitcoins Con bitcoin estás repetida y quizás quieres de repetida, eres un caje de risa Así que no me jodas ni improvisas, yo sería una nave, la velocidad de la ave nodriza De la ave nodriza, y sabes que te queremos todos por tu sonrisa, pero hoy hago tu misa Isa, ves que tú ya no improvisas, por eso estás en la mesa, el mozo venga pa' la misa A la misa, que me dice francotira, es arte visa, tú eres la sumisa de sumisa y kira Así que no me jodas que no estás en mira, es un iraquila, ir aquí quisiera mi ki para tener más de vida Este francotira, se va al franco peruano, pero este en el francotira ¿Lo entiendes miga? Mi manera de rapear es la que te dispara y te francotira En el francotira, pero yo te arranco, que te das en blanco, en el francotira, pero tira franco Porque tú eres cabrón, no entendiste, no es pa' tanto, tú tienes la tinta por lo tanto En el francotira, o tira franco, pero mi rap no es de mentira, mira vango Lo entiendes, soy de bando, ando minado a los de tu bando, pero tu bando es malo, lo mío me trae a la de rango Pero tienes bandos en contra y un contrabando, bandos, mi versos puede solo dar dos mil dardos al punto blanco Ve como de estampo, están posibilitando el campo, por eso me adelanto con un tractor en pocampo Pero tú no eres de hipocampo, lanto, todo lo adelanto, antes de que tú te alucines, janto Tú no eres para tanto, han tomado tu terreno ya hace rato tanto Tú pierdes en tus predicciones y perdigones, tú eres como janto, se dejan tomar pero de huevones Así que no me jodas, tienes clones, yo necesito mi talento, clica, tu clica, que lo pones ¿Cómo que? Los clones, nona, si para matar personas, solo hay los huevones que consumen clonas Lo mando pa' pamplona, no para loma, lo mastico a dejar sus cromosomas Sus cromosomas, los cromosomas, yo te cremo, niga, si quieres más rimas que te tiran zonas Que me hablas porque tú consumes de clonas, es pan, y este Naruto Bruno porque el clon hace pan Como cromosomas, como cromosomas, saca tus figuritas, que en mi alma mis cromos son más Tú no tienes cromos, yo detona, no nací para matar a esta persona Me ha tarado, de figura me has hablado, te desfiguro y tú eres figurita en sentido figurado Tú no llegas a la final si es que no te carrió Tú no eres hater, hater, mina tu hater, que te voy a fumar más rápido de lo que hago en paper Me hablas de figurita y también este mariquita, la figurita le gana al Mr. Maker A Mr. Maker, yo creo que soy que es hater, no más que soy grande en el sample como un undertaker Niga, no tienes vida tampoco en la liga y necesitas tener vida pa' sentirte Hannah Baker Pa' sentirme Hannah Baker, tú no eres undertaker, solo eres un hurungután que van de haters Tú, quieres hablarme de remaches, tú no eres el anday shaker, yo te traje un triple caché Pero coño a tu clan, yo tengo rap, no soy orangután, me ora gutan clan Entiendo que soy orangután, me ora gutan clan, no llega a la mitad de la mitad de la mitad de mi track Es verdad, me ora gutan, pero la vez que no pronuncia la S no le gustan No le gustan, no le gustan, mi manera de rapear va a enseñarte que yo soy el leviatán Ey, tú pensabas que decía rey, pero pareció un tartamudo porque dice gay Entendiste, sonó por eso que yo pongo un play R a la vida, niga, tienes la liga con otro fake Soy un tartamudo, N-R-A-P, porque miro aquí a mi digo, te-te-te-te-te-te-te-te-gané R-A-P, chivo, soy un tartamudo, esto es todo, amigos D-A-P, que dice te-te-te-te-te-te-te-te-gané, yo a serie G, te gané XD J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Dice sostén mi bolso porque pelea de mujer Pero tú ya no tienes flow, yo te ganaré dentro del dembow Dice que me gana, mentira, se mamó Tengo rap, improvisación, actitud No se mamó, se mamó